¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol? ¿Qué es el objetivo de un equipo? ¿Qué es el objetivo de un equipo de fútbol?